El pasado jueves 28 de febrero cuatro sujetos abrieron fuego contra empleados y clientes del bar Sofía, ubicado en la esquina de las calles Domingo 10 y Paseo del Conquistador de la Colonia Maravillas en Cuernavaca, Morelos, dejando una mujer muerta y nueve lesionados. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el ataque ocurrió a las 11 y 45 de la noche horas, después de disparar a diestra y siniestra, sin aparentemente un blanco en específico, los agresores huyeron en un auto Seat León, color blanco. Twitter.com barralioecmiz, Fabi García Villafaña, arroba fgavilla. Mart 1, 2019. Según el diario de Morelos, la ahora oxisa fue identificada como Lorena Vargas, de 18 años, hija del director de personal del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, IEBM, Rafael Vargas Larios. Medio locales refieren que entre los heridos se encuentra el hermano de la víctima, Rafael, quien se encuentra estable, y una amiga de la misma, Achiri, de 25 años, a quien reportan grave en el Hospital General Parres. Camona Gándara indicó que los testigos reportaron que los sujetos que abrieron fuego usaron armas de calibre 2,23 y 9 milímetros, resaltando que este ataque corresponde a la delincuencia organizada, del tipo de cobro de derecho de piso, por lo que se descarta que haya sido un ataque directo contra la joven que resultó asesinada. Poco después del ataque se corrió el rumbo de que el funcionario del IEBM, papá de Lorena, había recibido amenazas, pero esto fue desmentido por el fiscal Uriel Carmona. Tras el ataque al Bar Sofía, tientos de internautas han cuestionado al gobierno de Cuauhtémocs Blanco, pues señalan que la inseguridad en la entidad ha incrementado y este ando ha resuelto nada. Con información de Acoustic Noticias, Milenio, El Sol de Cuauhtla, La Unión y Diario de Morelos Fotografía, Diario de Morelos y Facebook, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comer. Comentarios Powered by Facebook Comer. Comentarios Powered by Facebook Comer.